La esposa de Gerardo 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 ¿Por qué señor? ¿Qué tiene que ver el señor acá? Esto es una determinación que tenemos que tomar los dos juntos Bueno, no es tan sencillo Sí, es sencillísimo Vamos a poner la semillita y listo el pollo Nadie tiene que andar consultando a nadie para tener un hijo No, no, sí, no pero yo no soy un tipo común y corriente, viste Yo tengo mis obligaciones mis responsabilidades Yo no soy como el común de los mortales, ¿entendés? Lo único que me falta, Miquel La yegua de Marta te haya convencido de que sos inmortal ahora Por favor, no le digas así a Martita ¿Qué? A Marta, no le digas así por favor No está bien eso Además, los animales se merecen respeto también, señora Porque yo tengo amigas como Manchadita una yeguita amorosa No, no me vengas con Manchadita ni con Martita ni con tu mamita Acá no tiene nadie que ver con nada Vos te agarrás de eso para no contestarme lo que yo quiero saber ¿Vos querés tener un hijo conmigo o no? Sí No, tenés un pelo ahí ¿Sí? Sí, mi amor Sí, sí pero más adelante ¿Más adelante cuánto? Sí, no sé ¿Cuándo? Una semana No, no una semana, muy pronto ¿Un mes? No, no sé No ¿Un año? No sé, Estelita no sé, no sé qué sé yo, no sé no sé Pero yo no puedo esperar mucho tiempo Manuel ¿Cuándo querés que tenga un hijo? ¿Los 60 años? No sé, Estela qué sé yo, voy a ver voy a ver no sé, no sé no sé, yo voy a consultarlo con el señor y él me va a decir cuándo es nuestro momento ¿Entendés? Bueno, dale, llámalo ahora No No, no, no ¿Qué voy a estar llamando ahora? Tenés paciencia, che un poco de paciencia No, no puedo andar llamándolo así él necesita su tiempo para su respuesta pero te digo una cosa las respuestas del señor siempre se llevan a buen puerto A vos te llevarán a buen puerto porque lo que es a mí me dejan siempre en el triángulo de las Bermudas Me explico, doctora me explico soy claro, digamos Ajá, ajá O sea, lo que usted me quiere decir es que su relación con María está como bloqueada Yo más que bloqueada diría que está anulada, ¿no? está borrada, ¿no? Ajá Como diría Freud, sabiamente no me da un tronco de pelota Comprendo, comprendo ¿Qué está pensando ahora Roberto, por ejemplo? ¿Qué se le pasó por la cabeza? Y yo lo que estoy pensando es que necesito hablar con ustedes tranquilo en el consultorio un tet a tet, ¿me entiendes? Sí, comprendo, comprendo No sé, el jueves ¿Y el jueves? ¿Y a qué hora? Hola Porque yo es la hora que tengo que ir al mercado y después... Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Puedes hablar inglés? Just a little Just a little Just a little? Oh, ok I like it I like that So much So much Spanish, por favor No ¿Tenés ganas? Estás pensando en lo de Estados Unidos ¿Te gustaría? No sé Sí, sí Estoy un poco confuso Dudo A veces quiero, a veces no Pero... Pero es una gran oportunidad para vos, Manu Yo creo que tenés que pensarlo mucho mejor You won't? You won't You won't You won't You won't You won't Sí, no Lo que pasa es que yo pienso en el Señor Mis fieles Los animalitos No, bueno, bueno Pero tu talento Tu inteligencia El don que Dios te dio Tú Tus Tus Tu Tus Tu Tu ¿Want? No No Yo dudo Lo único que me pasa es que digo Want 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 Querer Want Think that If you want Think If you Want Guau, guau, guau. Chao. Adiós, Roberto. Guau, guau. ¿Y jueves a qué hora? Guau, guau. Tiene un problema, yo, me parece. Y me dijo que quiere que disolvamos la sociedad. ¿A vos te parece, Ricardo? Después de lo que trabajé, lo que me deslomé en ese negocio. Sí, sí, yo lo sé. No te puede, Rajar. Así quédate tranquila. No pasa nada. Haceme caso a mí. No le firmes un pomo y listo. Ya está. A ver si le gano con no firmarle, Ricardo. Se pone de acuerdo con Manuel y me sacan, ¿sabés cómo? Como rata portinante de ahí. Ojo, ojo, con Pelopicho y Cachirula que son peligrosísimos. ¿Qué haces de joder? Uno es un cagón y el otro es un infeliz. Que no sirve ni para espiar ninguno de los dos. Vos quedate tranquila, quedate en el molde. Haceme caso a mí. ¿Pero cómo me voy a quedar tranquila, Ricardo? Les hice el inventario. Le organicé las compras, las ventas. Le limpié la mugre que había en ese negocio. ¿De qué me sirvió? Ya lo sé. ¿Pero qué te dijo papá de la gente? ¿Qué te dice una y mil veces de la gente? La gente es una merda. ¿Te lo dije o no te lo dije? Malagradecida. Le arreglaste esa pocilga. Mirá cómo te paga. Vos te tenés que hacer la boluda como que no escuchaste absolutamente nada. Él solo no llega ni a la esquina. Así que haceme caso. Por favor, che. Ay, menos mal que vine a hablar con vos. Mirá, por lo menos vos me levantás el ánimo. Me levantás. Vos a mí me levantás, Ricardo. No estoy como soy yo. Yo soy así. ¿Qué? Todas las minas que están conmigo terminan así. Levantadís. Uh, levantadís. Uy, qué cosita magua. En cambio, Julián, ¿ves? No. Julián es un tipo que mezcla todo. Sí. Mezcla lo nuestro con la sociedad que no tiene nada que ver. Julián... ¿Podés terminar de hablar de Julián? ¿Podés hacerme la gauchada de terminar de hablar de ese...? ¡Haceme la gaucha! ¿Qué me lo viste reflejado por la cara? No. Bueno, estoy mal. Estoy deprimida. ¿Qué querés que haga? ¿Sí? ¿Estás muy deprimida? Sí. Bueno, yo tengo una cuenta pendiente. No tenemos que... ¿Qué qué? Podemos arreglar acá la cuentita. No, no sé. No estoy. Te juro que no estoy para nada. Yo estoy. Uy, tengo la cuenta tan cargada, por favor. Soltame que me hace mal. No, no. Yo te doy la cuenta y vas a ver que te olvidas de Pinillo. De Finestra. No me lo nombres a Finestra justo ahora que me tiras en el mal piso. Bueno, bueno. Estoy tan tensa, tan tensa. Yo también. Se sentime. Se me sentime. Sí, sí, sí. Ay, qué cosita. Permiso. Decime una cosa. ¿No podés golpear antes de entrar? ¿No podés golpear? No veo por qué. Estoy en mi casa. ¿Puedes venir un segundo, Rit? Bueno, yo me voy a ir yendo mejor porque ya tenemos un problemita. Que hay pedazo de... Sí, sí. Permiso, eh. Adiós, Cholo. Después te llamo, después te llamo, eh. Sí, está bien. ¿Qué carajo te pasa, vos? Decime, ¿qué carajo te pasa? Yo me deslomo desde la mañana hasta que me acuesto para que salgamos adelante. Claro, y vos no sé qué estás haciendo. No rompa la bola, Cholo. Te lo digo una y mil veces. No rompa la bola, carajo, eh. Podías estar organizando tu regreso al club, ¿no? Poner tus energías en el operativo retorno. Claro, y el señor está de fiesta, claro. Cuando las papas queman está el Cholo, ¿ok? Claro, pedile a Isa que te ponga casa y comida. Decile que te lave un par de medias. A ver cómo reaccionas a Chirusa. Porque son todas iguales, irresponsables. Yo te quiero ver a la hora... Después no digas que no te avisemos. Bueno, eh, Jime, eh, media hora más o menos va a tener hambre. Así que ahí te dejé la mamadera y vos más o menos te fijás. Bueno, está bien, no hay problema. ¿Sí? Álvaro, sí. Ay, me da no sé qué dejarla. Vamos, venimos. Pero va a estar bien. Además, vos estás todo el día con ella. Te va a hacer bien salir, trabajar. ¿Sí? Ahí tengo todas las muestras. No sé cuánto voy a demorar. No te preocupes. No te preocupes. Bueno, no sé cómo agradecerte. Jime, en serio. No, es un placer. A mí me va a hacer bien estar con ella también. Seguís mal vos, ¿no? ¿Tenés una carita? Sí. Pero me llamó Diego. ¿En serio que te llamó? Sí. ¿Qué te dijo? No, no, no me dijo nada. No se escuchaba nada. Fue un horror la conversación. Pero bueno. Nada. No sé, la verdad que me muero de ganas de ir a buscarlo. Y andá. Jime, escúchame. Tenés que seguir tu intuición. Ustedes tienen que estar juntos como sea. ¿En serio? ¿Te parece? No, claro. Si ustedes se quieren tanto. ¿Cómo que no? Sí, lo que pasa es que no sé por dónde ir a buscarlo. Bueno, andá. Andá porque a veces te va a hacer tarde. Muchísimas gracias, Jimena. En serio. Muchas gracias y suerte. Suerte para vos con la chanquita. Gracias. Chao, Jimena. Muchito chanquita. Sentiste como una bola de tensión en el tobillo. No sé por qué. Con los tacos. Sí, puede ser. ¿Vos estás seguro? ¿Eh? Te digo que sí. Hablé con el piraña ese Rogelio. Sale hoy. Bah. Si lo dice Rogelio. ¿Qué? ¿Vos pensás que nos van a llegar hoy? Yo no quiero que nos hagamos ilusiones, ¿sabes? Porque al final Rogelio siempre dice lo mismo y terminamos sin ver a mamá. No llega nunca. Ojalá que llegue. Cuando llegue, venga tranquilita, tranquilita. Si no viene tranquila, yo lo voy a tranquilizar de los pelos, ¿sabes? Acabamos de empezar el año y yo no quiero empezar el siglo con otra mudanza. Escuchame una cosa, negro, que yo tengo que salir. Si viene Sherry o si llama Sherry... ¡Pirulo! Ay, no lo veré. Pásame la cartera. Si vos me dijiste. Pásame la cartera. Si viene o llama, decíle... ¿Pero por qué me tiraste? Operate el cerebro. Decíle que me llamen dos horas. Ay, Sal. Te quiero, te quiero. Hay un montón de cosas importantes acá, caramba. Para vos es juego todo. Con vos tenías que hablar. Es que podés ir en otro momento porque yo estoy... No, no, no iba a salir. Ibas a ir ahora. No, no. Me usaste para la fantochada esa. Ahora quiero saber a dónde me metiste. ¿Por qué le mentís a esa mujer? La verdad, Carolina. Contame la verdad. La cosa es que no sé cómo lo sabe Marcela, pero se enteró. O sospecha. Y me anda buscando porque tiene que confirmar sus sospechas. Ese es el problema. Ahora, con todos estos años, este muchacho... Jerry. Jerry. Qué buen ratoncito. Perdón. Jerry. Jerry. No habló con la mujer, no dijo nada a la esposa. Y tiene sus razones. Algunas veces es por los hijos, otras veces es por la madre, y otras veces es porque la mujer no se siente bien. Y bueno, al final pasan los años y nunca se lo dice. Igual que vos y Maite. Otra vez con eso. ¿Cuántas veces tengo que explicar que no pasa nada con esa mujer? ¿Cuántas veces? Bueno, está bien, está bien. Está bien, Julián. Sí, está bien. Como a los locos, está bien. ¿Me permitís que te pida un favor? ¿Qué? Que me sigas el juego un poquitito por un tiempo. No, no, no. Porque esta mujer es muy brava. En serio. Por favor, Julián. Por favor. No puedo seguir ningún juego, no. El que se quema con leche... Cuando ve una vaca llora. Sí, no es una vaca. Es un rebaño de mil cabezas, no. Bueno. Además, miento muy mal. A mí me pasa lo mismo, pero no tengo más remedio. Y a lo mejor es mejor. ¿Por? Y esta esposa se entera, que además tiene derecho a enterarse de lo que está pasando. Y por ahí se separan y bueno, ustedes... Puede ser, pero no creo. No creo, porque si tomo de ejemplo lo que te pasa a vos. Definitivamente que estás separado y no terminás de blanquear tu relación con Maite. Idale, idale. Hasta el infinito va a seguir con esto. Estoy por separarme en la sociedad con ella. Y haces mal, porque te quiere y te cuida el kiosco. No vas a conseguir otra mujer que te cuide tanto como ella. Hacés mal. No hay caso, eh. No hay caso. No, no. No entendés. Porque está inaugurada de vos y además yo me identifico con ella porque le pasa lo mismo que a mí. Porque le pasa lo mismo que a mí. ¿Por qué no te ocupás de lo tuyo que tenés para entretenerte largo y tendido? Hagame una cosa, vamos a quedar así. ¿Qué hacemos? Si viene alguien al kiosco a averiguar este estofado este de tuyo, de tu pareja, todo esto, no sé nada. Pero el dueño del negocio soy yo. ¿Estás claro? O sea que... Sí, discúlpame. Es lo que corresponde. Es lo correcto. Está. No. Está. Juli... Al final hago de todo para poder agradecerle algo a este hombre. Y no me lo permite. Pero esto no era 30, 60, 90. Yo no puedo creer estos chiques diferidos. Pero la gente no paga. Es un despelote todo esto. No puede ser. A ver. Es que me parece que vos los acostumbras mal, eh. Y yo los acostumo mal. A ver. Creo que con algunos clientes sos un poco injusto. Que yo soy injusto con los clientes. ¿Por qué? Con algunos. Juli Manu, por ejemplo. Está sin mercadería, mi amor. Juli... Juli... ¿Qué? ¿Más qué es eso? ¿Pero no te acordás vos la lista de tus clientes toda de memoria? ¿Querés que te ayude? Sí, pero Juli Manu, la verdad que no lo tengo. A ver, déjame la jota. ¿Te ayudo? Sí, te pido por favor porque la verdad que no me acuerdo. El polirrubro de tu amiguita. La fea. Esa que de fea no tiene absolutamente nada. Ah, ya sé por dónde viene. La... La minita esta del kiosco, decís vos, sí. La minita del kiosco. Sí, tu amiga, mi amor. Mi amiga, mi amiga. ¿Cómo mi amiga? No soy una clienta. Está bien que yo... Es verdad, yo tengo buena onda con todo el mundo. O sea, soy de darme. Pero ahí decir que es mi amiga de ninguna manera, ¿no? Claro. Pero perdóname las cosas. ¿Qué quiere decir que... ¿Cómo sabés vos que no tienes mercadería que estuviste por ahí? Pasé, eh. Pasé de casualidad y vi que no tenía ni una chancleta. Ah, ¿qué pasaste? Que le dijiste que eras mi... ¿Por qué tenía que decirle? No, no. Pensé que capaz hablando, viste, le decís, no. Esa es la mujer del importador de las chancletas. Hablando de las chancletas. No. No, no me pareció oportuno realmente. Claro, no. No tenía nada que ver. No, no tenía nada que ver. Era simpática la señora realmente. Sí, normal. Señor o señorita, perdona que te pregunte, ¿no? Pero... No sé. Mirá, yo no ando preguntando esas cosas. ¿Te imaginas que yo esas cosas no ando preguntando? Viste, no. Qué increíble porque la descripción que ustedes me hicieron, Marchesa y vos, de ella, no tenía nada que ver con lo que vi. Realmente. Nada que ver. Ya veo por dónde viene la mano, eh. Bueno. Sí, un poquito celosa me puse, te voy a decir. La verdad que es bastante atractiva. ¿Sí? ¿Te pareció? Me pareció. Sí, me pareció. No te preocupes porque no es mi tipo. No. Pará. Fue un chistecito, eh. Tranquila. Tomate la pastillita. ¿Sí? No te olvides. Bueno. Después nos ven. Allá ves tú. Chau, corazón. Chau. Ya me voy a enterar si no es tu tipo. Tengo unas masitas. Ahí está, dona. Acá tiene. Vamos. Coma la masita. Es así, Betito. Es así. Este país ya no da para más. Si tuviera unos años menos, te juro. Valija y rumbo a España por las mías. Qué bueno, Ángel. Qué bueno. Así. Está mal para todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Claro. No, no. ¿Pero qué puede pretender acá la gente de nuestra edad? Si a los 35 ya te marcan para desguases. La verdad, sí. La verdad que tengo una masita. Vamos. Ya le doy el amarguito, eh. La masita. Qué cosa, che. Lo que más me desespera, ¿sabes qué, Beto? Este... Este sabor a nada que te hace que... Sabor a nada. Sí. La verdad que es así, eh. Acá está. Tiene, mire. Con el pumita como a usted le gusta. Sabor a nada. Escúcheme, don Ángel. Como para cambiar un poquito el tema, ¿no? Pero... Dígame, sabor a nada. No era un tema. No había un tema así, sabor a nada. Sabor a mí. Eh, don Ángel. O sea, no toma mal, ¿no? Pero... Hace calor, ¿no? O sea... Me explico. Con todo respeto. Qué raro, ¿no? Malena que no, 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 no viene. No sé qué pasa. No llama. Esto es una... Ahí está. Ahí se da cuenta. Tengo que abrir la boca para que... ¿Alario? Hola. Ah, ¿qué haces? Bueno, Beto, el mostrario éxito total, eh. Salió hoy a la mañana y levanté dos pedidos. Ah. ¿Y las chilenas cuándo vienen? Eh, bueno, mirá. Yo voy a llamar ahora porque la verdad que todavía no llegó el pedido. Pero hazme un favor. Sí. ¿Por qué no me entretenes un poquito, don Ángel? ¿Eh? Yo me traté todo el llamado, eh. Haceme la gacha. Hola, mi amor. ¿Estás bien? Está bien, bien. Llegaste justo. Qué bueno. Ay, Dios mío. Por favor. ¿Y Camilita? Bárbara. Hola. Bien, muy bien. Hola. Sí, señora. Sí, buena. Eh, habla Beto Marchese, señora. Sí. ¡Marchese! ¡Marchese! Beto Marchese. Sí. Sí. No, se... ¿Se llama Jiménez? Escúcheme. Sí. Yo quiero, digamos... Está Chalomón. Si está... El Ponja, está. Si está con Jiménez, está en buenas manos. Sí, ¿no? Va a ser una madrasa Jiménez. Sí, señora. Escucha, a ver si nos entendemos. Sí, no. Señora, yo marchese. Digamos, quiero saber cuándo, cuándo me van a entregar la chancleta. La chancleta, señora, porque ya pusimos la tarasca nosotros. Claro. La tarasca. El grilo. Sí. Bueno, el vento. Dólar. Sí. Ah, entendiste, ahora. Son unos pícaros. Entendiste. Sí, el dólar la pusimos todos. ¿Cuándo tenemos, entonces? Bueno, dígale a Chalomón que me chame. Que chame cha. Chalomón, cha. ¿Qué te dijo? ¿Qué? ¿Se da cuenta, dona? Me colgó. Me cortó la china esta. Después se llenan la boca hablando de los japoneses. Los japoneses, una manga de maleducado. Qué vergüenza, por dios. Por suerte, bueno, el idiot le va a pagar los pasajes y toda la estadía de Estados Unidos a Manu. Qué bueno. No, y aparte de eso, también, le van a pagar un sueldo por prestarse la investigación. Ah, le van a pagar por no hacer nada. Bueno, fue lo que hizo en el kiosco durante todos estos años. Ajá. Está bien, está bien, que le paguen, que le paguen, porque tuvieron la oportunidad de estudiar una mente tan evolucionada. Vos dale para adelante, dale, que yo te apoyo. Bueno, muchas gracias, dona, muchas gracias, pero sabemos que va a haber un problema. Sí, ya sabemos que. Claro, la llego a esa que me lo va a querer embrutecer al chico. Ay, le va a pasar como a mí. Ay, porque te embruteciste mucho. Ay, yo sí, chicas, cantaba como la calda, con una voz finita, cae como cantaba. Y por esta verdurría, bueno, una bruta. No debemos dejar embrutecer a Manuel. No, no, no. No debemos dejar eso porque es muy importante. Sí, sí, sí. Un hombre brillante. No podemos desperdiciar semejante talento, semejante... Pero claro que sí. ...hombres. Don. Claro. Don. ¿Usted no se podría ocupar de Estela? Digo, Dora, si a usted le parece bien. Entonces, si usted se ocupara de Estela, yo me puedo ocupar de todo el resto, ¿no? Sí, querida, ¿cómo no? Yo con tal de ayudar a mi bebé... Sí, ella quiere ayudar a Manuel. Pero lo que más quiere es echarle tierra encima a la otra. Ajá. Sí. ¿Pero está seguro? Porque la última vez que nos dijo lo mismo nos quedamos esperándola. No, yo no lo estoy haciendo cargo de todo. No, no, no. No se ponga en víctima, Rogelio. No digo que todo depende de usted. Digo que nos quedamos esperándola. ¡Ah! ¡Va! ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Qué saldo? ¿De qué deuda? ¿De qué honorario? ¿Y si pagamos todo nosotros? ¡Ya va! Los que me están tocando el timbre. No, nosotros pagamos todo. No, señor. Usted a mí me está ofendiendo. Vamos a poner las cosas en claro, caballero. Toda deuda que hemos tenido con usted, toda deuda ha sido saldada. Bueno, yo lo voy a hablar con mi hermano. Yo lo voy a hablar. Ya le dije que lo voy a hablar. Bueno, hasta luego. ¡Va! Aprovechador. Psicópata. Oportunista. Degenerado financiero, caramba. ¿Qué me pica tanto acá? ¿Qué hay mosquitos acá? ¿Sí? Vamos, amorcito, por favor. ¿Qué vas? Sabes que no me gusta estar esperando acá, que no me vean. ¡Cerré la puerta ya, por favor! Estuvo Marcela, ¿no? Sí, estuvo ahí. ¿Cómo ahí? ¿Cómo ahí? Que está preguntándome cosas. Que se vibra todo. Para mí que se está dando cuenta de todo. Escuchame bien lo que te voy a decir. Siempre te escucho, Jerry. Siempre escucho. Soy dos orejas para vos. Bueno, pero escuchame bien esto. Tanto el muchacho este, el del kiosco... ¿Qué muchacho? El señor, el caballero del kiosco. El caballero del kiosco. Por favor, te lo pido. Si se puede, sí. Si se puede, sí. ¿Por qué? ¿Por qué me contestás así tan cool? ¡No, no estoy cool! No estoy cool, no estoy nada. Estoy sacada de lo que estoy. Si se entera tu mujer, que se entere. Que se pudra todo. Estoy cool. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo que se entere? Pará, pará, pará. Tranquilicémonos, mi amor. Estamos los dos muy mal. Esta situación nos altera a los dos. Por favor, tranquilicémonos. Yo te pido un esfuerzo más y todo se va a solucionar. Yo ahora me voy. Lo único que te pido, guarda. No hagamos locuras. No es el momento. Ya todo se va a saber. Pero por ahora... La tarada de Karol siempre se aguanta todo. No te preocupes, yo me quedo tranquila. ¿Vos crees que yo no estoy sufriendo? Yo la estoy pasando muy mal con todo esto. Pero ya se va a solucionar todo. Estás muy linda. Está muy bonita, muy linda. Yo después te llamo, ¿eh? Muy lindo te queda el turqués a corazón. Yo ya después te llamo. Y yo que la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso en las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos. Yo soy divorciada, así que no puedo ser la casa de infiel. ¿Qué? ¿También la conocés, César? Mirá vos, ¿eh? No estás casada, pero ya formaste una familia, hermosa. Vos nos pegás una, ¿eh? Es la hija de mi primo. Y hoy ella y yo queremos estar solas. Qué lástima, señoritas. En serio te digo, no estoy de humor. ¿Y cómo te puedo ayudar? Tráemelo a Diego. Y ojalá pudiera. Yo con tal de verte sonreír soy capaz de cualquier cosa. Yo no sé ni por dónde empezar a buscarlo. A mí me encantaría tener una familia. ¿A vos? Sí. No sos del tipo familiero. No, sí, tengo un perfil familiero que lo oculto un poco. Y te queda muy bien la bebita, ¿eh? Bueno, nada que ver, soy re torpe. No, qué torpe. Vos sos perfecta. Lástima, lo que me duele son esos ojitos tristes que no... No, no sufras por mí, no te preocupes. Vos no lo puedo evitar. Soy esclavo de mis sentimientos. Y hoy me muero por una sonrisa tuya. ¿Qué te pasó? ¿Te levantaste poeta ahora? Sí, poeta, dijo la partera. Y me encanta sentirme así. Bueno, yo te aconsejo que te sientas así por otra chica, porque yo soy demasiado complicada. Bueno, espera, de uno a diez. ¿Qué chance tengo yo? Ninguna. La verdad, Julián, tengo que reconocer que la que anda un fierro, pero fierro, fierro, es el cornalito. No sabés. Me está vendiendo. Mirá, ya me colocó estos dos pares de chancletas. Mirá la nuerita que te echaste. Yo que la tenía acá. La verdad que está andando un vagón. Sinceramente está andando un vagón. Escuchame una cosa. No te quiero molestar, viste, pero... Vos no me podés guardar las chancletas porque tengo que ir al banco, viste. Mucha molestia. No, hombre, yo te las tengo. Sí, sí, sí. Otra cosita, Julián. Dícime... Malena, ¿la viste? No. No pasó por acá. No, no. La pusilla se va. No avisa, viste, la verdad. Es que anduvo por casa también es tu viejo, eh. ¿En serio? Ese es otro que está borrado. Mirá, yo la verdad que... Disculpame, no, pero no lo vi bien. No es para preocuparse, Julián, eh. ¿Pero qué pasó? ¿Dijo algo o qué? No, la verdad que... Como decís, no dijo nada, no. Pero... Háblalo con tu hermana. Háblalo. Si la encontrás, ¿no? Si tenés la suerte. Vos, yo voy para el banco. Cuidámela, eh. Mirá que son joyas estas. Ojo, eh. Sí, sí. Quedá tranquilo. Gracias, Julián. Chau. 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 Hola, ¿qué tal? Ah, hola. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo está? Bien. Ah, y recibió mercadería, no me diga. Sí. Bueno, me la trajo, eh... Le explico. Sí. Esta... Eh... Ramón, no se me ofenda. Yo, en realidad, quería hablar con la dueña. ¿Está? No, no está. ¿No está? No. Ah, no me dio. Y tardará mucho. Me, me, señora... ¿Vamos a hacer una cosa? Sí. Sería bueno aclararle, decirle la verdad. Por lo menos lo que me concierne, que usted lo sepa. Está bien. Está bien, Ramón. A ver, ¿qué verdad tiene que decirme? Lo escucho. Bueno, a ver, ¿la verdad sobre qué me tiene que decir? Sobre la señora dueña. Ah, sobre la dueña. Sí. A ver, escucho. Que la dueña no es la dueña. Ella tiene en realidad... ¿Qué? Que en realidad... ¿Es la dueña o no es la dueña? Por favor. No, es la dueña. No, pero no es sola. Había otro socio. Se fue. Ah, se separaron. Se fue. Claro, sí. Pero hace poco. Entonces no estoy adaptado y me confundo. ¿Cómo va la limpieza, Ramón? Bien, señora. Me falta la heladera, limpio y nada más. Vamos, rápido. Vamos, vamos. Moviendo, moviendo, moviendo. Caramba. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sabes qué? Mirá, llegó justo el muestralio de la chinela. ¿Te la queremos probar? Mirá, ¿sabes qué? Hace mucho calor hoy. Realmente para probarse... No, no, no. Paso otro día. Un segundo, nada más. Gracias. Un segundito. No se le ocurra abrir la boca. No respire. No hago ni una mueca. Porque salgo corriendo y le digo a esta mujer que es toda mentira esto. No abro la boca. No digo nada. ¡Ay, cosita mía! Usted es mi ángel guardián. Mi ángel guardián. Conoció a Ramón. ¡Ay! ¡Qué bueno que el hilo es! ¡Ay, perdón, Julián! El ángel Ramón soy. ¡El nabo de los ángeles! Vos... Pero yo puedo solo, mamá. Sí, mi vida. Claro que podés por algo te dieron el alta, ¿no es cierto? Sí, bueno, bueno. Ahora igual todo es diferente, ¿no? ¿Así diferente? ¿En qué sentido? No entiendo. Claro, porque... No sé, Diego está más lejos, digamos, que me dejó campo libre con Jimena, ¿no? Se fue... ¿Cómo que...? No, no sé. La verdad que no te entiendo. Después de todo lo que pasó, mi cielo... Igual... Vos no tenés que entender. A ver si me entendés a mí. ¿Cómo no tengo que...? No entiendas nada, ¿me entendés? Porque yo estoy más optimista que nunca y con que yo me entienda, ¿me entendés? Ya, ya, ya está. Todo perfecto. Bueno. Está bien. Eh... Cosita, cosita. Cosita. ¿Te te cuento una cosa? ¿Qué, mi amor? Que Jimena y yo siempre vamos a estar cerca, ¿me entendés? Es como que... Como que... Jimena y yo... Un sentimiento. ¿Tenés fe? Sí. Qué bonito, ¿eh? Bravo. ¿Ya se arrepintió, Julián? ¿De qué me tengo que arrepentir? De la propuesta absurda que me hizo, Julián. ¿Cómo nos vamos a separar usted y yo? Es por tu actitud. No me queda otra cosa. Ah, sí. ¿Y el país? ¿El país, Julián? ¿La macroeconomía mundial? ¿Usted sabe que es un momento de fusiones empresariales? Las pymes. Las pymes como nosotros. Tenemos que estar más unidos que nunca, Julián. ¿Vos decís alguna ginebra? ¿De qué estás hablando? ¿Qué son? ¿Una empresa cibernética? ¿Una telefónica? Somos dos pichis nosotros. Ay, no se tira. ¿Bajo qué importancia tiene el rubro? Julián, nosotros tenemos el poder. Porque tenemos dos negocios con un solo empleado. ¿Entiende? Si nos separamos, ¿qué seríamos? A ver, dígame. No, feliz. No te hagas el gracioso, Julián. Yo no le voy a aflojar, Julián. A mí de acá, a mí de acá me van a sacar por las malas. No, por las malas, no. Pues, por las malas, no. ¿Por qué por las malas? ¿Qué opción me deja? A ver, dígame. ¿Qué opción me deja? Humillándome, evadiéndome todo el tiempo. Humillándome. Es humillación tras humillación. ¿Pero por qué humillar? ¿Por qué humillar? ¿Qué? ¿Humillar qué? No, no me hagas hablar, Julián. No me hagas hablar. Pará. A mí de acá me van a sacar con las patas para adelante. Yo sé lo que le digo a Julián. Piénselo. Permiso. Qué feo. Ay, Rafa, por favor. ¿Qué? ¿Qué necesitas? Lo que necesitan todas las mujeres. Amor, reconocimiento. Pero evidentemente es una pena porque eso no se consigue en este local, ¿no? Pero no es un polirubro sentimental. Qué feo. Esta chica está sufriendo. Está piel y hueso. Por lo que vos la haces sufrir. ¿Qué es? Las mujeres no son un metegol para vos meter el gol cuando se te antoja. No se juega con los sentimientos de la noche. Pero no estoy jugando ni al metegol ni con nadie. No se juega. Con ningún sentimiento estoy jugando. Yo no me quiero meter. Pero si a vos te importa, si realmente te importa... No me importa un bledo. Por favor. ¿Podemos hablar de otra cosa? Cortá la conversación. ¿Me lo anota? Te lo anoto, sí, te lo anoto. ¿Videos? Bueno, anótelo. Si de verdad no le importara, no se pondría así. No, pará un poco. ¿Pero cómo querés que me ponga? Si repito cien veces las cosas y nadie me escucha. ¿Será que no hablas con la verdad? ¿Y qué es esta desconfianza? No eres el ángel de la guarda. Sos el ángel de la guarda. Pero cuando sos un ángel, sos un ángel. Y los ángeles no tienen sexo. Ahora, cuando te transformas en hombre, es otra cosa. Pero tenés más vuelta que la oreja. ¿Por qué te ponés del lado de Maite? ¿Eh? ¿Por qué te ponés del lado de ella? No me ponés del lado de Maite. No me ponés del lado de Maite. No me ponés del lado de Maite. Mira cómo está, todo fruncido, todo amargato. Bueno, estoy pensando. No, no, no. En la vida hay que intentar ser feliz. ¿No te gustaría que estuviera tranquilo? Por ejemplo, una hora por semana. Tranquilo. Hola. ¿Qué tal, Julián? Hola. ¿Qué tal? ¿Vos sos Cata? ¡Carolina! ¡Pero qué grande estás, Carolina! ¡Cómo te va tanto tiempo! ¡Carolina! ¿Qué haces acá? Yo vivo acá. Alquilé acá. ¡Ah! Vos sos la que le alquilaste la casa a Chini. ¡Claro! Acá en este barrio ya sé que Chini es más famosa que Gardel. Pero bueno, la alquilás suave. ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué gusto verte, Che! Igual. Cuando quieras venía a tomar un café. ¡No faltará ocasión! ¡Chao, querida! ¡Hasta siempre! A esta y a toda la cría. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Mejor perderlos que encontrarlos. Y la vieja... ¡Ah! No sabe lo que es la vieja. La peor de todas. ¿En serio, eh? No, si le voy a estar hablando el chiste. Julián. Esta gente de mala entraña. ¡Ojo, Julián! ¡Ojo! Y una vez que tengo un minuto libre no hay nadie. ¡Por Dios! ¡Qué olor a nada, Dios mío! ¡Qué olor a nada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces, señor presidente? Ya va. Betito Manojo se nos fue, Betito. ¿Eh? No, no, no es lo que vos pensás, no, querido. Renunció agobiado por tantos problemas, Beto. Por favor. Ni cuando falleció Enriqueta Paz descanse me sentí tan solo, Beto. Pero no te puedo creer, por Dios. ¡Te manojo! ¡Qué pecho frío, che! ¡No se la bancó, Dios mío! Es bueno, pobre muchacho. Lo que pasa es que yo lo entiendo, ¿viste? Porque yo que soy de calate fuerte me fui así que él. Betito, querido, yo tampoco sé si voy a aguantar, ¿eh? ¿Pero qué está diciendo? ¿Pero qué está diciendo, Finetas, por el amor de Dios? ¡Década enterrando Fiambe y se la bancó! ¿Cómo no se va a bancar casi yo presidencial? ¡Vamos! ¡Vamos, buen de pie! Betito, querido, acá no hay blindaje que valga. Ni chaleco antibala, ni vacuna antitetánica, querido. ¡Los cheques voladores son el arma mortal del siglo XXI, Beto! Bueno, pero escúcheme, vamos a hablar sinceramente, digamos. ¿Cuánto es lo que se debe? Betito, si vendemos el plantel y las instalaciones, igual no alcanza, mirá vos lo que te digo. ¡Ay, Dios mío! Pero digo yo, ¿no? Fineta, ¿cómo hacía Suárez para estar como un rey, zafar y mantener el culo ahí más o menos? ¿Cómo hacía? Explícamelo porque yo la verdad es que no lo entiendo. Eso mismo pregunto yo, Beto. Querido, tenés que armar urgente una reunión cumbre con Suárez y con Mariani. Beto, por favor, necesito de sus consejos, Beto. No, no, señor presidente, discúlpeme, pero eso sería como encadenar, ¿no? Algo sería como cronamente reconocer que tenemos el agua hasta el cuello. No, no. Esta administración lo va a hacer. Betito, Betito, querido, peor es ahogarse. Estoy en la diez de última. Por favor, te lo pido, Beto, pensá en mí, en mi salud. Por favor, Beto. No está. Tiene un sentido de la oportunidad, Beto, que no está nunca cuando lo necesito, ¿viste? Sí. Así que este es tu nidito de amor. Sí. Bastante el intemperio está últimamente el nidito. La verdad no entiendo como una mujer como vos pudo llegar a esta situación, ¿vale? Vos tenés la fuerza, la garra de una estrella. Ay, Sebastián, al final me lo vas a hacer creer. Pará un poquito. Bueno, porque querés jugarla de humilde, jugála de humilde. Pero te digo, mirá que yo quiero tener mi respuesta hoy, ¿eh? Lo que pasa es que yo, viste, no lo quiero decidir sola. A mí me gustaría consultarlo con Beto. Pero escúchame, ¿qué acaso él consulta todo con vos? Eh, no. No. Y que yo sepa, vos tenés más de dieciocho años, ¿o no? Sí. Y entonces, ¿y entonces qué, Male? Dale. Decidite, Male. Es una gran oportunidad. Mira, el tren del éxito está pasando por tu puerta, mira. Decidite una vez, Male, dale. Subite. ¡Hola! ¡Pasa! ¿Cómo estás, querida? Bien. ¿Qué decís? Bien. ¿Bien? Pasá, pasá nomás, pasá. ¿Qué querés? ¿Tomar algo fresco? ¿Un té? ¿Un café? No, 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 no. Está bien. Séntate, ¿querés este... cianuro? ¿Qué? Ah, no, digo. Algo para tomar. Pedime, pedime nomás. No, no, no quiero, no quiero. ¿No querés nada? ¿Estás segura? Estoy segura, sí. Mirá que está todo listo. Vos me pedís... Estoy segura, Dora. No, no. ¡No! ¿Qué? No. ¿No querés nada? No. Bueno. Está bien, está bien. Porque en este momento nosotros tenemos que limar a las perezas, ¿me entendés? Tenemos que aunar, aunar los esfuerzos, ¿verdad? Aunar, aunar los esfuerzos. Aunar, aunar los esfuerzos. Mirá vos, vos diciendo aunar esfuerzos. Vos que siempre me pateás en contra. No, no, no. Pero en este momento no. Es una oportunidad. Mirá que... Lo que pasa es que nuestro Manuelito nos necesita. Nuestro. Nuestro. Ah, ¿dije nuestro? Sí. En realidad tendría que haber dicho mi Manuelito. Pero te dije nuestro, ¿sí? De macanuda que yo soy. No más, ¿entendés? Es para que tengamos un acercamiento, vos y yo. Dora, me estás asustando, eh. Pero, ¿por qué, querida? No. Ay, Estelita. No, herita querida. Nada más alejado de mí. Pero si yo soy una mujer, Dios me libre, portadora de muy buenas noticias. Así que, ¿por qué me decís eso? No sé, no sé, viste. Pero, ¿por qué no vas al grano, eh? En vez de tanto firulete, ¿por qué no me decís lo que me tengo que decir? Bueno, 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 bueno. Pero tranquilita, eh. Tranquilita, no te pongas nerviosa, no empieces a atacar, por favor. Estoy perfectamente, vos me ves nerviosa, ¿eh? ¿Estás tranquila? Me ves nerviosa. Hacé de cuenta que esta es tu casa, que hay mucha paz. Ah, no es grave lo que me tenés que decir. No, para nada, querida. Para nada. Yo solo doy buenas noticias. Bueno, dale. Desembucha. Ay, prometeme que no te vas a poner como loca cuando te lo diga. Desembucha de una vez, Dora. ¡Gerónimo! ¿Todo bien? Bien. ¿Vos? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Me duele un poquito la... Sí, la herida, me... Bueno, sí, si saltás así... Bueno, che, también... Bueno, bueno, ya que estás bien, nos vemos. Un segundo, por favor, por favor, no te vayas. Necesito pedirte disculpas. Está bien, deja, deja, ya está. No, no, es que yo necesito que me perdones. Es que ya te perdoné demasiadas veces, Ramiro. Bueno, bueno, está bien, te entiendo eso. Pero yo me comporté como una idiota, ya lo entiendo. El tema del... Fue una idiotez lo que hice y ya... Yo me arrepiento de eso, pero los dos tuvimos que ver, ¿entendés? Ajá, bueno, entonces como los dos tuvimos que ver, lo mejor es que estemos lo más separados posibles. ¿Qué te parece? Chau. Si no, me... Imagínese, Julián, no es fácil para Ángel, con la locura que tiene con Diego. Cátulo en España, maleta no sé qué lucho le picó. Y usted con su esposo. En realidad al viejo lo hemos abandonado bastante, sí. No, 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 no quiero que se sienta culpable, por favor. No. Yo quiero que entiendas que cuando uno llega a la edad nuestra, se vive a través de los hijos, a través de los nietos. Es verdad, Cátaro. Me voy a ocupar, algo voy a hacerlo, voy a ir a ver. Gracias, gracias. ¿Y esto? La policía. Buenas. 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 ¿Qué tal? Hola. Baje nomás. Buenas. Bueno... ... Mamita... Mamis... Pero, esa es qué lindo Ay, qué lindo Ella es la vieja Sí, es la vieja es la peor de todos Ay mi grandma Qué我說